Porque yo me quedo en el plató para cerrar el programa, cerrar esta edición con un amigo que viene a hablarnos de una actividad que ya, yo podría decir que ya se ha consolidado dentro de la agenda, del calendario de los runners de nuestra ciudad y de fuera de ella, pero sobre todo en el calendario de la noche de verano. Y es que hablamos de la única carrera nocturna que se celebra en Almería, al margen de la San Silvestre, que bueno, empieza por la tarde, pero ya oscurece temprano, pero está de noche en noche. Pero sobre todo lo mejor que tiene es, primero, la finalidad y segundo, el decorado. Para hablar de ello está Jesús Díaz de la Asociación de Amigos contra el Cáncer. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Y bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Corriendo ya, ya en los últimos coletazos corriendo a todos lados. Viene de una reunión preparatoria de la carrera, ¿no? Preparatoria, sí, correcto. Viene más a tope. Vamos, sí, ya en los últimos días ya es el agobio, el estrés, la responsabilidad, pero bueno, acostumbrado que ya son ocho años haciendo esto, así que... Bueno, pues la carrera es el día 20 de julio, ¿no? 20 de julio a las 9 y media de la noche y con salida de la puerta de la Alcazaba y llegamos a la Plaza Vieja como todos los años. Ahí tenemos el cartero anunciador de esta octava edición. Y lo que más me gusta es la cantidad de colaboradores, patrocinadores que le dan un poco de forma a todo esto, ¿no? Sí, bueno, yo siempre lo he dicho. Gracias a Dios esta carrera es posible gracias a ellos, a todos los patrocinadores, todos los colaboradores que se suman en el proyecto, que año tras año, tocándole las puertas y sabiendo que, bueno, veníamos de una crisis como hemos tenido con el tema de la pandemia y tal, que sigan apostando por mí, por mi asociación, por el evento en sí y sobre todo por la causa. O sea, que, bueno, sabemos que somos muy solidarios los almerienses, pero con acciones de este tipo demostramos ser más solidarios y apostamos por, bueno, pues por la lucha contra el cáncer, que en este caso, que algún día podamos erradicar esa enfermedad que tanto daño nos hace. Yo decía que esta carrera es especial y es interesante y es bonita por la finalidad, pero también por el decorado. O sea, en el millón no se hace una carrera igual, no se hace una carrera que pase, que salga de los pies de la Alcazaba, que pase por nuestras principales plazas de noche, ¿no? No, la hace única. Sí, bueno, esto le tengo que dar las gracias a un delegado de la Junta de Andalucía, hoy por hoy, que en su día fue concejal de deporte del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Bonillo, que apostó por este recorrido, apostó por mi asociación, apostó por mí, y que, bueno, le transmití un recorrido complejo, complicado, a la hora de que, bueno, molestamos, yo sé que molestamos a muchos vecinos, muchas calles, muchos garajes de vecinos, una hora complicada, a las nueve y media de la noche, pero el Ayuntamiento apostó, y yo le tengo que dar las gracias, para mí, yo sé que es mía, pero para mí, para muchos corredores de Almería, es una de las mejores carreras de Almería capital que tiene, y sobre todo, por su perspectiva, por su decorado, la Puerta de la Alcazaba, la Plaza Vieja. Vamos a hacer un poco el recorrido, porque sale de la Puerta de la Alcazaba, ¿no? Sale de la Puerta de la Alcazaba, vamos dirección al Mesón Gitano, Calle Reducto, Calle Santa María, Plaza San Antón, Calle San Juan, Parque Nicolás de Almerón, hasta el Gran Hotel de Almería. Subimos hacia arriba, buscando Avenida Federico García Lorca en sentido descendente, ahí habilitaremos por el mismo carril una hilera de conos para que se pueda hacer la subida y la bajada por el mismo carril, llegamos hasta Calle Murcia, bajamos por Avenida Federico García Lorca, hasta Plaza Circular, Paseo de Almería, Puerta de Puchena, Hotel La Perla, Plaza Marín y Plaza Vieja. Menudo recorrido, ¿no? Menudo recorrido. ¿Qué distancia hay? Son cinco kilómetros, pero bueno, pues la calor que hace y por las diferentes subidas y bajadas que tenemos, es una carrera que rompe piernas, es una carrera muy rápida, porque es muy rápida. El primer corredor, años atrás, la está haciendo en menos de 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. ¿En 15 minutos hace ese recorrido? Sí. Sí. Le he hecho yo tres horas. Sí. Madre mía. A mí me preguntan todos los años qué tal. Yo he sido, en mi época de niño, joven, he sido atleta. Ahora sigo llegando el primero en la carrera, pero porque voy con la moto. Voy con la moto, me hago cargo. Llevaría 15 minutos en hacer ese recorrido. Sí, el primero va muy rápido, muy rápido. Por lo cual, también, eso dice mucho que la molestia que le vais a causar a los vecinos, lo que tú decías, la entrada a garaje, a coche y demás, va a ser muy breve. Intentamos molestar lo menos posible, habilitar y abrir los carriles conforme vaya pasando la cola. Sí es cierto de que mi carrera, aunque sea competitiva, no es competitiva a nivel de competición, de que van los primeros que van a ganar, pero sobre todo solidarios. Entonces, van personas mayores, van personas que la quieren hacer andando. Ya desde la organización le damos directrices, que cuando Policía Locar nos advierta de que por tiempo tenemos que abrir los carriles, tienen que continuar el camino por la acera, pero nos dan una hora para hacer 5 kilómetros. Es decir, yo creo que tiempo es suficiente para que todo el mundo la pueda hacer y todo el mundo la pueda disfrutar. Y que si vamos con el coche por la zona y nos encontramos con la carrera, pues nos echamos a un lado, aprovechamos una hora, nos tomamos una tapica, un refresco, y después otra vez nos montamos en el coche y seguimos nuestra carrera. Que se vengan a la Plaza Vieja, que habilitamos también una barra solidaria y que se tome una cervecita allí con nosotros. O sea, que después la fiesta está en la Plaza Vieja. Hasta las 12 de la noche estaremos en la Plaza Vieja con una barra solidaria y bueno, pues para amenizar con música y tal, amenizar un poco el fin de fiesta. No es mal plan. No, no es mal plan. ¿Cuántos corredores se esperan? Vamos a ver, el año pasado fueron casi 800 corredores. Vamos actualmente a día de hoy, de hace un par de horas que lo he visto, casi en 400, 500, más o menos, 450, 500 corredores. Yo creo que, si soy optimista, creo que voy a llegar a los mismos números del año pasado. Este año tengo un pequeño inconveniente, que tengo dos carreras el mismo día, a la misma hora, en dos municipios de la provincia. Pues dices, tengo que organizar dos carreras al año. No, 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 que otros organizadores han puesto en el mismo día dos carreras. Yo lo he estado contraprogramando. Sí, vale. Habrá días. Sí, pero bueno, estamos acostumbrados a que eso pase, por desgracia, pero bueno, sé que con eso va a quitar o va a restar, tanto a mí como a los propios organizadores de las carreras. Pero bueno, yo espero llegar por lo menos a los mismos números del año pasado. Quien se esté viendo y diga, oye, pues le voy a ganar a ese de los 15 minutos, lo voy a hacer en 13 minutos. ¿Cómo se puede apuntar? En la página de www.cruzandolameta.es, y bueno, con 10 euros, que es la inscripción, como todos los años. 10 euros va a ir la inscripción. 10 euros la inscripción, tienes tu bolsa del corredor, con tu camiseta conmemorativa, y con eso puedes participar. Bueno, desde aquí, un abrazo para todos los que estáis detrás de todo esto, que tendrías que ser bastantes para mover todo el tiempo. Somos un grupo de, aunque no se crea, no somos profesionales de esto, somos un grupo de 10 chavales de diferentes edades. ¿10 personas nomás por un momento de todo esto? Sí, 10 personas. Y bueno, que unos curran más, unos curran menos, pero bueno, el fin merece la pena. Y por eso muchas veces digo, no somos profesionales, no nos dedicamos a esto, pero le ponemos el 200% y seguramente nos equivocaremos, fallaremos, pero intentamos que al próximo año corregir esos errores, que seguro que los tenemos, y que buenamente los aceptamos. Y una cosa, ¿hasta cuándo? No hemos dicho la fecha. Hasta el día 19, viernes a las 12 de la mañana, que se cierren inscripciones online, y a partir del viernes por la tarde que montamos en la Plaza Vieja la recogida de dorsales, al más razagado, pues se puede acercar hasta el sábado a las 6 de la tarde, que allí tengo a mis niñas, que bueno, que gentilmente pues lo podrán apuntar. Si quedan dorsales, también va a depender del número de dorsales que al final le digamos a la empresa econometradora, que nos saquen, y ya pues si nos quedamos sin dorsales no, los entiéndolo mucho, pero bueno, todos los años lo hemos conseguido. Vamos a matir el récord este año, Jesús, ya verás. Vamos a llenar las calles del centro de la ciudad de corredores y corredoras que van a querer participar en una carrera singular, única, y además por una buena causa. El día 20 de julio, ¿cuándo empieza? A las 9 y media. A las 9 y media, sí. A las 9 y media de la noche, la puerta la alcanzaba. O sea, vais a tener la oportunidad de ver cómo atardece, cómo anochece en Almería, mientras vais corriendo. Correcto, así es. Eso no ocurre en ningún sitio, en Almería. Nada, pues yo agradecerte a Inter Almería de División por estar con nosotros en estas 8 ediciones que llevamos haciéndolas, y sobre todo, y vuelvo a repetir, a esos patrocinadores y colaboradores que siempre están, a las administraciones que nos ayudan en lo que buenamente puedan, y que bueno, esperamos el sábado a todo el mundo, a Almería entera, que se vuelva por esta carrera. Seguro que va a ser un éxito. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, a vosotros. Ha sido un placer. He apuntado la fecha, el día 20 de julio, a correr desde la puerta de la Alcazaba, a recorrer por todo el casco histórico de Almería, en esta carrera solidaria, organizada por la Asociación de Amigos contra el Cáncer.